Las actividades han sido más que todo impulsar el arte hondureño, lo que consiste en grupos de artistas, músicos, poetas, pintores. Pues gracias a Dios ha habido bastante visita, nos alegra mucho, nos gustaría que vinieran muchísimo más, no solamente esta semana, porque realmente nosotros queremos y con el objetivo se ha hecho de que esta casa sea un museo.